A mí me gustaría que me explicara qué respuesta da usted a aquella gente que son vagos, gente que no quiere trabajar, gente que quiere vivir del cuento, gente que quiere vivir de las subvenciones. ¿Sabe usted que hay gente que no quiere cobrar en nómina y prefiere cobrar en negro para cobrar las subvenciones? ¿Usted eso lo sabe o no lo sabe? Sí, estos mismos que usted dice. Hombre, es que hay gente que vive del cuento. Bueno, del cuento viven los que están arriba normalmente, ¿no? Que viven sin pegar ni chapa y viven del trabajo de los demás. Cuando alguien de abajo hace la picaresca, entonces es un vago, no es solidario con el resto, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué nómina le están pagando? ¿La que se merecen? No, la que se merecen no. Es decir, la que se merecen en función de lo que le contratan. Hombre, usted no podrá decirme que tiene que cobrar igual una persona que ha estudiado una carrera a una persona, pues qué. No, lo que yo digo es que tiene que cobrar un sueldo digno. ¿Eso sí? Ah, pero si le pagan 500 euros... No, pero usted sabe que no puede pagar 500 euros. ¿Cómo que no le pueden pagar 500 euros? Porque usted sabe cuál es el salario mínimo. No, no me engañe usted con estas cosas. ¿Cuánto está el salario mínimo? 1.080. Entonces, no puede pagar a nadie menos de 1.080. Hombre, le están pagando a casi todo el mundo. 1.080 euros es si hacen las 40 horas semanales. Pero la mayoría de contratos que se están haciendo no son de 40 horas semanales, aunque luego los tengan que trabajar. Entonces, como no están contratados las 40 horas semanales, se hace la proporción de la nómina que cobran en función del salario mínimo. ¿Qué pasa si no se hace la proporción de la nómina que cobran en función del salario mínimo? ¿Qué pasa si no se hace la proporción de la nómina que cobran en función del salario mínimo? ¿Qué pasa si no se hace la proporción del salario mínimo?